Y allá no valía. Ay, así nos gusta. A veces sí, a veces no, no pasa nada. Quédese con nosotros. Regresamos prácticamente para despedirnos, pero todavía tenemos más. No le cambié. Oigan, y dentro de las noticias buenas, porque también aquí siempre estamos platicando de todo y de... Algo que pasó muy bonito en el Estadio Los Rayados de Monterrey es este jefe de seguridad de nombre Miguel Chávez, que se encontró una cartera con una cantidad impresionante. 78 mil pesos. Lo devolvió a su dueño, ¿pueden creerlo? El club, debido a su buena acción, le regaló una playera. No, ¿pueden creerlo que lo haya devuelto? Ah, merece. Yo sí lo haría. No digo que yo no lo haría, pero la verdad hay que darle un aplauso al señor por su honestidad y por haberlo revisado. Además también los boletos del concierto de Paul que estuvo hace poquitos días ahí en el estadio. Se ha de sentir muy bien esa satisfacción que sientes cuando haces la acción del día, ¿no? Sí, no, además 78 mil pesos que yo creo que sí es una cantidad, claro que importante, pero si tienes ahí el dueño, pues tienes que hacerle regresarlo y me parece que Dios le va a regresar no solamente 78 mil pesos, sino al doble o el triple a este gran señor que merece todos los respetos, Miguel Mireles Chávez. Aparte que se ganó la confianza de muchísimos con esa acción, ¿no? Este tipo de personas ya no existe. Porque ahorita hicimos un debate y muchos dijeron que no lo regresarían. Muy mal los que dijeron que no lo regresarían. Si usted está en su casa y le pasó el pensamiento para qué lo regresaba, seguramente usted no va a dormir hoy y le van a ganar las patas en la noche. No, yo sí los hubiera regresado. Sí, yo sé, Lucho, y tu servidor también, por supuesto. Oigan, ¿qué es? Oye, y otra cosa, mi amigo, esto lo recuperas ahora. El de la cartera era payaso o de qué tamaño era la cartera, porque ¿cómo que 78 mil pesos? Era grande. Se lo recuperas en la quincena. Oye, y hablando de payaso, no, no es cierto. Oye, esto me parece lo bueno y lo malo. Oye, mira el... Chipote chillón. Le aventó, mira, le aventó una lata al señor Javier Aguirre y el pedazo de injerto que se puso en Monterrey ahí en San Pedro Garza García, no puedo decir el nombre. No, pero la verdad es que Troglodita, el que hizo esto, Troglodita del fútbol. Pensé que estabas vomitando aquí. No, no puedes hacer eso. Yo la verdad nunca voy a entender. Es casi, pues, podríamos decir que es imposible evitar que lancen cosas al campo, pero me parece más que reprobable. No sé de qué manera se puede evitar eso, que la gente tenga esa costumbre, por más enojado que estés, aunque sea un bote de agua, un vaso, nada. Trogloditas, trogloditas. Oye, en serio, aquí no caben 75 mil pesos. Ni los vas a ver juntos. ¿Cómo le hizo el señor? Nos vemos mañana tempranito desde las 10. Mira, Lucho, no la agarra.